El Papa ha tenido la audiencia general desde su biblioteca, el mismo lugar donde se reúne con jefes de Estado. Esta semana, Francisco ha explicado la bienaventuranza, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El Papa pidió no banalizar el concepto de paz. Se piensa comúnmente que la paz sea quieta, armonía, equilibrio interno. Esta acción de la palabra paz es incompleta y no puede ser absolutizada, porque en la vida la inquietud puede ser un importante momento de crecimiento. Tantas veces es el Señor mismo que seme en nosotros la inquietud para ir al encuentro de Él, para encontrarlo. Según Francisco, la paz que propone Jesús en el Evangelio consiste en poner en práctica toda la creatividad posible para anular la enemistad y reconciliar. Son llamados hijos de Dios los que han aprendido la arte de la paz y la ejercitan. Saben que no hay reconciliación sin don de su propia vida y que la paz va cercada siempre y siempre. Siempre y siempre, no olvidar de esto. Durante su saludo en polaco, el Papa recordó que el próximo domingo se celebra la fiesta de la Divina Misericordia, que instituyó Juan Pablo II. San Giovanni Paolo II l'ha instituido respondiendo a la requiesta de Jesús trasmetida a Santa Faustina. Cosí ha dicho, Con la fiducia preghiamo Gesù misericordioso per la Chiesa e per tutta l'umanità, Especialmente per coloro che soffrono in questo tempo tanto difficile. Durante le audiencias generali, il Papa dedicava la maggior parte del tempo a salutare a los peregrinos. Ora sono molto brevi e si se limitano a la catequesis e i saluti virtuali. Aún non se sabe c'è quando Francisco podrà retomare le audiencias normali. Aún non se sabe c'è quando Francisco podrà retomare le audiencias normali.